Amigos, bienvenidos a Es Noticia. Estas son las informaciones más importantes del día de hoy. Soy Jorge Luis Alguinzone y los acompañaré en este recorrido. Es Noticia, presentado por Maraveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Suple Hogar, supermercados, vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro compromiso. Hotel Villú, somos tu mejor opción. Los Orumos, tecnología médica a su servicio. Y FEN, hospital privado. Eurobuilding, Hotel and Suite Coro, servirle es nuestro compromiso. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, informó que más de 3 millones de venezolanos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en los comicios de las primarias de la oposición, previo a la actualización de su data a través de un sitio web que se lanzará próximamente. Casal confirmó que de los más de 7 millones de venezolanos que han salido del país, al menos unos 3 millones estarán en capacidad de participar como electores en las primarias que se desarrollarán el próximo 22 de octubre y que elegirán al candidato que se enfrentará al partido de gobierno. El Gobierno Nacional, junto a representantes del Movimiento de Empresas de Francia, evaluaron establecer alianzas estratégicas que contribuyen al desarrollo nacional y al impulso de la economía diversificada. En aras de establecer alianzas estratégicas que contribuyen al desarrollo nacional y seguir avanzando hacia una economía diversificada, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con representantes del Movimiento de Empresas de Francia. Así lo detalló la vicepresidencia de la República en su cuenta Twitter. En nuestra página web podrás encontrar información útil para acceder a todos los beneficios de la plataforma PAD. Prestadores turísticos de la península de Paraguaná expusieron ante autoridades regionales las debilidades que les afectan para continuar desarrollando la actividad turística en la región. Los temas más resaltantes, la deficiencia de los servicios públicos. Entre los planteamientos expuestos por los prestadores de servicios turísticos, se cuenta el de un hotel ubicado en la intercomunal Aliprimera que duró dos semanas sin servicio eléctrico por no contar con los recursos económicos suficientes para adquirir el gasoil que requiere la planta eléctrica para así poder atender a los clientes. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Gleismar Primera. El gobierno de Estados Unidos empezará a partir de este 11 de mayo, cuando vence la medida Título 42, a negar el asilo a los migrantes que lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México. El migrante que llegue sin haber presentado su solicitud por Internet o que no haya buscado primero la protección de uno de los países que recorrió, no tendrá derecho al asilo. Esto forma parte de una de las medidas que tienen el objetivo de reducir los cruces fronterizos ilegales al tiempo que crea nuevas medidas legales. También contempla un plan para abrir 100 centros de migración regionales en todo el hemisferio occidental, dijeron funcionarios del gobierno. La joven luchadora falconiana Astrid Montero conquistó la medalla de oro en el Ranking Mundial Series de Lucha de Playa que se disputó en Argentina. Esta fue la única medalla para Venezuela en la contienda. La falconiana venía de ganar medalla de oro en los Juegos del Alba para la delegación venezolana. En otras noticias te contamos que Sergio Busquets anunció de manera oficial que una vez que termine la actual temporada, abandonará las filas del FC Barcelona. Por ahora se desconoce el destino de Busquets, pero todo apunta a que podría ir a Arabia Saudita donde posiblemente se reencuentre con Messi. Esto fue todo de Es Noticia. Les recordamos que activen las notificaciones para estar informado a través de nuestro canal de YouTube. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba nuevo día en línea. Yo soy Jorge Luis Alguinzone y esto fue todo por hoy. Es Noticia, presentado por Maraveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Suple Hogar, Supermercados, vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro compromiso. Hotel Villú, somos tu mejor opción. Los Orumos, tecnología médica a su servicio. Y FEN, hospital privado. Eurobuilding, Hotel and Suite Coro. Servirle es nuestro compromiso. Servirle es nuestro compromiso.